¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video vamos a hacer la rutina de sacar todas las monedas de XP de la semana 9. Como ven, vamos a ir primero por las moradas, azules, verdes y al final la dorada. Así que vamos con el intro y les enseño la ubicación de todas las monedas de esta semana. Vamos por la primera moneda morada y vamos a encontrarla en Pantano Pegajoso. Aquí es donde se encuentra y vamos a ver que su ubicación es exactamente aquí. Vamos a venir y vamos a tener que construir con nuestro amiguito aquí. Bien, a ver. Bien, y ya tomamos la monedita y nos llenamos de XP con nuestra compa. Bastante bien, amigo deriva. Ahora sí, vámonos por la siguiente moneda morada. Moneda de XP número 2. Vamos a tener que venir a esta curvita de cetos sagrados. Aquí está cetos sagrados. Aquí está el hotel en forma de H. Y vamos a ver que aquí tenemos nuestra moneda de XP moradita. Bastante bien. Vamos a venir y vamos a encerrarla completamente. ¡Eh, eh, eh! Se quedó arriba. Ahí está. A ver, se quedó una monedita afuera. Aquí están. Y les enseño la ubicación exacta. Venimos aquí. De este lado vamos a tener nuestra segunda moneda morada de XP. Ahora vamos por las azules, después las verdes y al final la dorada. Ahora sí, vamos por la primera moneda azul de XP y vamos a tener que venir hasta el rincóndito orilla del mapa. Como ven, estamos de esta zona donde se encuentra esta pequeña mini isla. Y de este lado vamos a tener que buscar nuestra monedita azul de XP. A ver, vamos a echarle un ojo porque se encuentra en el agua de este lado. Una vez que vamos a echar... A ver, aquí está exactamente. Sí. Perfecto. Para los de quien ven el mapa. Exactamente. Aquí está. Idea está enfrente de este muelle. Aquí está. Que se den una idea bastante buena de dónde está y no se pierdan. Vamos por las otras dos que faltan. Perfecto amigos, vamos por la segunda moneda azul de XP y vamos a tener que venir de este lado donde están todos los contenedores en la playa, por así decirlo. Y vamos a ver que aquí en las costas vamos a tener nuestra monedita azul de XP. Ahí está, como la ven. Nosotros venimos, la tomamos y listo, ya tendremos la segunda moneda de XP. Las que quieran ver exactamente dónde es, es de este lado. Así que solo nos falta una, vamos por allá. Y bueno amigos, para la tercera moneda de XP azul vamos a tener que venir justo al centro del mapa. Ahí está, mi compañero también la agarró. Y venimos por nuestra monedita azul de XP. Esto la tomamos y listo. Para los que quieran ver exactamente la ubicación. ¿Por qué no sale? No sé, hay un poco de lag, pero bueno. Les enseño la ubicación. Vamos a tener que venir a esta zona y con eso lo tendríamos. Ahora solo nos faltan las verdes y después vamos por la dorada, así que vamos por allá. Bueno amigos, ahora sí, venimos por la primera moneda verde y vamos a ver que se encuentra a la mitad de Rincón Rencoroso y Metrópolis Mercantil. Entre estas dos ciudades vamos a ver que en esta zona se va a encontrar nuestra poderosa moneda verde. Nosotros venimos y la tomamos. Con eso ya tendremos nuestra XP. Está como ven, 5000 de XP. Ahí está la ubicación exacta para que lo vean. Es la primera de todas. Vamos por los demás. Bueno amigos, para la segunda moneda verde de XP vamos a tener que regresar al centro del mapa. Y vamos a ver que al lado de la bodega vamos a tener aquí nuestra moneda verde. Ahí está, en los almacenes. Para los que quieren ver la ubicación exacta es acá al lado de los almacenes. Venimos y la tomamos. Con eso ya tendremos nuestra segunda moneda verde de XP. Bastante rápido. Vamos por las otras dos. Bueno amigos, ahora sí venimos por la tercera moneda verde. Y vamos a tener que venir a nuestro queridísimo parque placentero. Y vamos a tener que ver que de esta zona vamos a tener nuestra moneda verde de XP. Como ven aquí están unos cuantos arbolitos. Venimos y la tomamos. Con los que quieran ver exactamente dónde es. Es aquí. Ahora solo nos falta una moneda verde. Vamos por ella. Y bueno amigos, para la última moneda verde vamos a tener que venirnos a acumulaciones sagradas. Y vamos a ver que detrás de dónde está el edificio vamos a poder tener nuestra última moneda verde atrás de un tubo. Bueno, arriba de un tubo. Venimos y ya tendremos todas las monedas verdes de esta semana. Esa es la ubicación exacta para que puedan venir por ella. Solo nos falta la moneda dorada. Así que vamos por ella. Para la última y más preciada moneda dorada vamos a tener que venir a Lock Jam. Aquí está la cerradero. Y vamos a ver que aquí vamos a tener nuestra monedita de XP dorada. Simplemente nosotros tendremos que venir a esta zona. Y vamos por ella. Aquí está nuestra moneda de oro. Bastante interesante. Para que se queden ver su ubicación. Es aquí. Lock Jam. Y listo. Con eso tendrán todo. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba. Compártelo con sus amigos. Para que también tengan todas las monedas de XP. Y puedan subir de rango lo más rápido posible. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao. 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 Chao.